Sabemos que el azúcar refinado no es nada saludable, pero el problema es que se encuentran demasiados alimentos que ni siquiera pensamos que tienen azúcar. Si quieres enterarte de cuáles son algunos de estos alimentos, sigue mirando este video. Soy Lorena Romero, nutricionista y fundadora de Nutrición Estética. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy detallaré 5 alimentos que tienen mucho azúcar refinado y seguro no sabías. Así podrás evitarlos desde hoy. En esta lista no estoy considerando los más obvios como galletas dulces, gaseosas, mermeladas y postres. Sino más bien alimentos a los que no se les identifica como especialmente llenos de azúcar y que incluso se les considera saludables, pero en realidad no lo son. Número 1. Cereales. Me refiero puntualmente a los típicos cereales de desayuno ultraprocesados. Algunas de sus versiones pueden llegar a tener 50 gramos de azúcar por 100 gramos de producto. Es demasiada cantidad y lo peor es que incluso las versiones fitness o con fibra y por el estilo también tienen mucho azúcar. Pero supuestamente por tener extra fibra ya los consideramos saludables y buenos para el desayuno. Ten especial cuidado con los cereales para niños ya que suelen tener mayor cantidad de azúcar, además de otros aditivos como colorantes, etc. Pero ojo, en este grupo también debes considerar las galletas de avena o de fibra ultraprocesada y algunos tipos de granola. Sobre el tema de cereales y granolas voy a hacer otros videos con mucho más detalle y revisiones de productos. Número 2. Bebidas rehidratantes. Estas fueron pensadas para deportistas de alto rendimiento, los cuales tienen un importante desgaste físico, por lo que requieren una reposición de glucosa y sales minerales. La realidad es que pocas personas son las que realizan un ejercicio físico tan intenso que justifique el consumo de estas bebidas. Muchas veces veo personas que hacen ejercicio ligero como caminatas, por ejemplo, o incluso niños que consumen estas bebidas regularmente. Pero ten en cuenta que una botella de 500 mililitros puede tener entre 40 y 50 gramos de azúcar, casi tanto como una gaseosa, así que debe limitar su consumo. Aquí también considera las bebidas energizantes, que además de ser muy cuestionables por múltiples razones, siendo una de estas razones la gran cantidad de azúcar. Una lata de 330 mililitros puede llegar a tener 60 gramos de azúcar. Número 3. Yogur. Este alimento tuvo una gran fama de saludable por mucho tiempo, incluso hasta ahora. Pero el problema es que no todos los yogures son iguales. Los industrializados tienen colorantes, preservantes, espesantes, azúcar, etc. Y muy poco de los beneficios de un verdadero yogur. Por cada 100 mililitros de yogur puede tener entre 15 y 25 gramos de azúcar. Mientras que el yogur natural y artesanal, no. Sobre el tema de yogur, tengo varios videos que recomiendo que veas para ayudarte a escoger un yogur de buena calidad. Número 4. Gelatina. Para mí, la gelatina industrializada es un alimento sobrevalorado. Se cree que tiene muchos más nutrientes, propiedades y beneficios de los que realmente tiene. De hecho, este tipo de gelatina no tiene nada de natural. Es prácticamente colorantes y azúcar. Aproximadamente 14 gramos de azúcar por 100 gramos de producto. Y número 5. Leches de fórmula. Es especialmente preocupante porque son para niños muy pequeños y bebés, que están en plena etapa de crecimiento y desarrollo. Y son especialmente vulnerables a una mala alimentación. Tienen entre 15 a 20 gramos de azúcar por 240 mililitros de leche, que es usualmente la porción que se les da. Considerando que son niños, es demasiado. Si te gustaría que hable con más detalles sobre las leches de fórmula, dale like a este video y comenta aquí abajo. Así sabré que les interesa. Espero que esta información haya sido de mucha ayuda. Y si crees que vale la pena que otras personas se enteren, comparte este video. Además, no olvides suscribirte a mi canal y seguirme en todas mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y si quieres recibir asesoría nutricional personalizada para tener un estilo de vida saludable, visita mi página web nutricionyestetica.com para mayor información. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Tienen entre 15 a 20... ¡Ah! Bien.